Este hotel de 4 estrellas se encuentra a 10 minutos a pie de la histórica localidad de Antequera y ofrece habitaciones bien equipadas, spa, piscina cubierta y al aire libre y un campo de golf de 18 hoyos. El restaurante de Antequera, El Giotone, se especializa en pizzas y platos de pasta. Sirve un buffet delicioso con productos de origen local y ofrece cocina en vivo. Los huéspedes de Antequera pueden disfrutar de precios especiales en el campo de golf. Hay una discoteca abierta en temporada. El hotel está situado entre Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla y ofrece excursiones a varias ciudades andaluzas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Más en la sección de distributional, ¡élar suerte! Gracias.